qué tal gente bueno pues ya llegamos aquí al trabajo ya se terminó el jale me sobró un poco de bloque aquí que vamos a utilizar para cerrar para cerrar este los trabajos aquí cuando aquí falta una pared que yo tengo que poner y hacia abajo aquí así toda esta pared la tengo que cerrar pero después de que hayan rellenado todo este jale de lo que es la tierra para arriba entonces todo esto se tiene que rellenar de pura tierra muchos carros van a entrarle aquí mira así fue como ya quedó ok todo esto se tiene que rellenar de tierra hasta el nivel de acá arriba ahorita les voy a enseñar cómo y así quedó bastante carros de tierra se van a necesitar aquí mira cómo se ve esta es parte de la casa también acá fuera mira un porche adentro cuánto bloque tuvimos que pegar aquí ok gente entonces este trabajo este trabajito aquí yo les he explicado que es una casa que andamos se va a hacer aquí pues porque el agua si ustedes ven allá del agua este está muy alto entonces terreno están muy bajos a nivel del agua por eso es que le ponemos varias líneas de bloque se puede decir le para levantarlo a levantarlo a la altura que queremos no entonces este así es así es así es como ya lo terminamos y ahorita voy a llevarlos hasta los voy a llevar a donde ya les están echando el piso mira así se ve el primer paso que le ponemos los bloques ahorita vámonos para acá para enseñarles yo cuando les están poniendo el piso mira mira ok 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 y con esta maquina le están poniendo el el concreto mira aquí está ahí estas son las maquinas que utilizamos para meter el concreto al piso esta grande esta pompa no? si promete bueno eso la la y la la punta donde van a echar el concreto aquí ok, ya se la van a echar ahí ya con las mangueras la llevan allá arriba ya te van a ver como cae el concreto ahí es una maquina bien grande esta es especial para los pisos porque nos preocupa mucha fuerza para montar el concreto para allá por adentro ahorita se los voy a enseñar allá arriba miren, están aquí los chavos allá arriba allá están esperando el concreto que les va a llegar de aquí y 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 ¿En dónde? No, no, no. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Trabajaba con él, no? Trabajaba con él Este está justo al lado Sí, este es perfecto Deja que Tampanguel anda acá abajo Un trailer ¿Quieres ahorrarse un billete? Sí Sí Quiero mandarle un saludo a mi amigo Víctor Que trabaja por Concrete Masters Que él nos pasa mirando también en los videos ¿Dónde andaba con Víctor? A... A... No Ahí está, ¿no? Jajajaj ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Por qué? ¿Estás viendo? ¡Ah, pues miren los bloques! Los bloques me dieron un bajón Jajajaja No se vaya a caer Maestro No se vaya a caer para atrás No, no, no Todo está fríamente acalculado Eso es todo Sin mero Bueno, pues aquí andamos ya Buscando mis amigos Echando concretazos aquí ¿Dónde? Para Guatemala Para Guatemala Aparte de Juan de Piché Ya estuvo Está el saludazo ¿De dónde? ¿Tengo gente que me sigue de Guatemala? ¿Sí? 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 ¿Lo estás de vivo ahorita? Eh... ¿Sí? Lo pongan vivo y también puedo subirlo después ¿Ya te dieron tus billetes? ¿Sí ganan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Más por lo más? ¿Eh? ¿Lo más? ¿Dos mil? Sí ¿Pero por dentro o qué? ¿Por dentro? ¿En serio? Un saludo para la coneja Entonces aquel trabajo que yo hice Era como este Después se le va a rellenar de tierra Como este Y después las últimas 4 pulgadas Lleva concreto Como este Es como una tapa Es una nosa de 4 pulgadas Que se le tiene que poner Pero bueno Acá estamos haciendo el otro ¿De qué lado? Ahí estamos haciendo el otro también Unos amigos que me vinieron a ayudar ¿Para allá? ¿De qué lado? ¿De qué lado? Este se está comenzando Y pues aquel ya Un saludo para los que no Bastante concreto Pero como ya está lleno los bloques Entonces ustedes son de Guatemala ¿De qué parte? De Quichero Ok Ok Ahí está Puro cerrocos pesados Cerrocos pesados Cerrocos pesados Cerrocos pesados Ahí está Ahí está Ahí está ¿De qué parte? ¿De qué? ¿De qué? ¿Tienes OnlyFans? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, todavía no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que el maestro le anda dando las acabadas Pues aquí andamos Es que ves que el concreto se saca rápido Sí, sí Y con este calor, mira Sí, sí No, no, ni para decir nada Es todo, ma Pero muchos dicen Vámonos para Estados Unidos Pero aquí andamos, mira Ganándose los dólares, ¿verdad? Sí, aquí desde el 2008 y hasta la fecha Aquí estoy Perdido mi suerte Eso es todo, ma Pero aquí andamos Eso sí Que las bellezas valoren a sus candidatos Porque mira cómo sufre uno para acá Sí, sí Y para aquellas fiestas en fiesta No, no, no No, no No está nada de correcto eso Sí, sí, sí No, no, no Cada dólar que le llegue por allá Hay que valorarlo Sí, sí, no, no Un dólar, es un dólar Aquí no es un juego No, no, no Que el cemento le saca rápido Sí, luego se calienta de volada Sí, sí Y ya después está duro para trabajarlo Es que en otro lado El cemento tarda horas Porque si se que uno agarra Tres pesitos Tres pesitos para comer algo Pero aquí no Aquí no hay tiempo ni para comer No, no Entonces se descompone la comida Solo lo compras Y ahí ya está bien mosqueado Bueno, un saludo para la gente de Guatemala Ahí andamos, ahí andamos Allá por el Quiché Santa Cruz del Quiché Tacualpa Es todo, mate Sí, sí Pues aquí andamos Está bueno, mate Todo esto se va a rellenar de concreto Así como viene de para allá Todo esto Ahí traen ya el corte de acá De concreto Todo esto se viene por acá Hasta llegar aquí todo esto Aquí Todo esto, bueno Rellenarse todo esto de concreto Ok, gente Bueno, los voy a dejar Ahí al ratito les vuelvo a subir otro video Suscríbase al canal Si quieres seguir mirando cosas de construcción Y bueno, pues nos vemos en el próximo video Hasta luego